El Colegio Médico de la provincia de Valverde Sí, pómela ahora, sí Realizaron una rueda de prensa Pómela ahí, Fernando, hay un chido Es así Así me gusta Tienen que pedir Realizaron una rueda de prensa para reclamar al Servicio Nacional de Salud el pago de los incentivos atrasados Están tranquilitos ahí No están dañando a nadie y simplemente están reclamando lo que es de ellos Pero no están quemando nada No están destruyendo nada Están reclamando con la cabeza ¿Qué es lo que yo quiero? Con la cabeza Además de la reposición de médicos en varias plazas de esa provincia Los galenos dieron un compás de espera Dieron 48 horas a las autoridades para que sean atendidas De lo contrario van a realizar un paro de labores Pidan ahí, pidan, pidan, pidan De Valverde ha querido convocar a los médicos de la provincia igual que a los medios de prensa para hacer de público conocimiento dos problemáticas básicas que atañen a nuestro hospital Luis Liberto Bogar y a los demás hospitales tanto municipales como unidades de atención Miren Lo básico aquí es la reposición como exigencia de dos plazas de residencias médicas que competen a emergenciología Ustedes saben que de trascendencia histórica perdón fueron aperturadas las residencias de especializaciones médicas aquí por primera vez en la historia ¿Qué ha sucedido? Se la han llevado para otras provincias ¿Qué era eso al trate de que tenemos más pacientes acumulados en las emergencias sin tener acceso a ellos?